Un trágico accidente de tránsito se registró esta mañana. En el distrito de Trinidad, una motociclista perdió la vida. Tuvimos una desagradable noticia a través de gente que le dio a la oficina de Guardia que hubo un accidente de tránsito en el semáforo del pórtico de Santísimo, en Río de Sobre de Uta Sexta. ¿Y a qué pasó? Y según manifestaciones, una de las involucradas, él estaba esperando el semáforo en rojo para transitar, lo cual sintió un golpe hacia la parte trasera de su camioneta y se dio cuenta que una motociclista, una señora de género femenino, se fue y le chocó hacia atrás. En la parte trasera de su camioneta. ¿Y del impacto, qué es lo que ocurre? Y del impacto, según manifestaciones de la señora que estaba a bordo de su camioneta, cayó la motocicleta en la capa asfáltica donde ya quedó inconsciente. Ya, ya. ¿Y le rozó otro camión de Gran Porta o no? Según manifestación de la conductora de la camioneta, Sabero, ocurrió así, pero hasta este momento conocemos la veracidad de esa situación. ¿Ya se va a investigar eso? Sí, señor. Así mismo. ¿Qué golpe tiene la fallecida? Y ahora mismo están ahí verificando los médicos de guardia del IPS que van a diagnosticar su causa probable de muerte. Ya, pero ¿tenía casco o no tenía casco? En el momento que nosotros llegamos en el lugar, ella no tenía casco. No tenía casco. Se conozco si ella posteriormente tenía o no. O sea que se presume entonces que tuvo un golpe en la cabeza. Presumiblemente. Ya, bueno, oficial, ¿ahora qué van a hacer? Y procedimiento de rigor. No, constituyemos en el lugar el hecho ya con la presencia del perito y el agente fiscal de turno. ¿Los datos de los involucrados? Cuántas menos, a usted lo te digo en el título. La conductora de la camioneta Volkswagen, se trata de Fátima Catalina Borjas Ávila y la víctima con elevación fatal, Ignacia Ramón Agaray. Ya, oriunda de Trinidad. Oriunda de Trinidad. Las autoridades locales, incluyendo al Ministerio Público, recabaron los datos en el sitio para elevarlos a las instancias correspondientes.